En esta competición de la rama ciclismo con obstáculos, mira la mexicana, mexicana, mexicana. Ok, con 50 segundos, el Chele se lleva su medalla de bronce, tercer lugar. Y se lo va a colocar su novia, la Angie. ¡Angelito! El amor. Con 48 segundos, el segundo lugar y medalla de plata. Se la lleva nada más y nada menos que... ¡Chuga! Y se la pone su novia, o sea, gordomelo. Ah, no, pues. ¡Chuleta, mira! ¡Beso! ¡Beso! Y el primer lugar con un récord de... ¡Uy! Un segundo, nada más. 47 segundos. Y la medalla de oro se la lleva... ¡Paterona! ¡Beso, todo, 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 todo! ¡Beso! ¡Beso! Y tiene su segunda medalla de oro. ¡Beso! 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 ahhh que lindo ahhh hermano esperate ahorita mole hermano querés agua? la cocieron la cocieron tranquilo, se le está bajando la presión con Johnny la hermanita le voy a poner para que le baje viernes yo también la presión mami, mami, mami espérame, ahí te fregó es puchica, si le fregó el lazo, aquí arriba hija ahí cabrita abre todo la boca ahí está el pareja alguien te dijo, no le importa que sea esta bicha guerrera ya vio las cámaras ya te vamos a enseñar te vamos a enseñar el bar, el bar ahí vas a ver ok vamos con las chicas con 48 segundos se lleva su primera medalla nada menos nada menos que Nayeli pero la primera medalla Nayeli Wendy la primera medalla fantasma porque era quinto lugar bueno bueno si es ruta se confió esta bicha bastante se confió y por eso la mandé primero porque según ella va a pasar de último como había pasado y estaba no voy a ver le dije hacerlo rápido porque vienen después las demás y no lo hizo ok ahora sí con 40 segundos Cataleya se lleva nada más y nada menos que el cuarto lugar la que no es normal menos mal que no es normal hasta la Heidi le ganó la verdad no es así es vergüenza si imagina que Lalo Lalo tenías el ganes Lalo yo no sabía de verdad tenías la medalla de verdad yo no sabía y no quería llevarme al primer lugar porque no querías ganarle al demás porque sí 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 ok con 38 segundos el tercer lugar y medalla de bronce es para nada más y nada menos que Daisy medalla de bronce medalla de bronce beso 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 y con 32 segundos 32 segundos 32 segundos medalla de plata se la lleva nada más y nada menos que Nayeli medalla de plata им jaja está llorando de felicidad tres beso 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 pas down D cuadrada D cuadrada para que más baje baje y entre dai lugar con 29 segundos un record de internacionales para medalla de oro no roma y te guarda y te protege y le da más medallas ok ok entonces esto ha sido la competición esto ha sido la rama de ciclismo con obstáculos vamos a la siguiente rama y ya tiene que ver con agilidad ahora vamos con la carrera 100 metros libre bueno no libre porque es la vuelta olímpica la vamos a llamar porque tienen que ir y regresar ah no va a ser corrido ok si hay que quitarle el lazo si y los conos también los conos los podemos dejar a separación de carriles los conos y los puede dejar pero si gusta pásenlos al centro al centro que sería esta línea porfa a demostrarlo hija de verdad demostrarlo demostrar que has venido aquí dijiste que venía a superar a la norma por haberse confiado por haberse confiado por poquito me llevaba el tercer lugar pero si hubiera pasado el primero no hay valenta siempre ya sabe cuánto tiempo hice va no no me fijé ah si vos fallaste pues si pero si no hubiera votado el fondo cuánto tiempo hubiera hecho te anotaron yo creo que no te pusieron x de que fallado dentro de dos años no te damos cuenta ahí mira el video y ahí lo medimos el cronómetro dentro de dos años más aquí para ganar en su lado alguna vez sí alguna vez y quite la meta por favor ah anda practicando calentando ok hay cinta amarilla por allá cinta amarilla traiga por favor la cáter en vino a superar a la norma dijo físicamente y en la corrida lo va a demostrar puede correr mejor bien nada la verdad que sí que era de campo lo único que ha acertado es que sabe nadar es lo único no 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 pareja contra pareja la que gana avanza la siguiente ronda yo los voy a ir nombrando y luego pasa la siguiente ronda mira que ya está calentando ya ves enfriamiento ok estamos atrasados así que comenzamos ya descalzo lo va a hacer descalzo ok vaya entonces necesitamos cinta amarilla porque vamos a poner aquí la línea final o sea que no es pareja vaya vamos a poner una línea de llegada final aquí al fondo por favor ira y venida tocar allá al centro regresar corriendo y miren que no haya ninguna piedrita o algo de ahí que pueda botar a alguien por favor en el camino van a ir a dar cabalito donde pegó aquella con el carro la Jennifer ahí van a topar hagan de cuenta y caso que van sin freno así como ella no dos personas que lo tengan aquí vaya vaya vengan desde aquí vamos a tener la línea aquí si se van a quitar por favor se pasan de esa línea para atrás y de esa línea para atrás para que no haya ningún accidente si hay alguna escupila o algo borrenla porque puede realizar también moco ay no guacala si a tocar no el portón a tocar la la malla no hay que tocar y regresar por eso y está alguien pendiente que toque ah sí 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 que vean que toque vaya la salida va a ser aquí y el que toque la cinta amarilla primero el que gane recuerden no traten de reventarla porque esto no se revienta van a quedar al trabajo van a quedarlo ya con el lazo solo es de llegar y detenerse por ahí yo voy a estar pendiente ya para ver que toque allá va a estar el orejudo digo gilo dicen que le prohibieron las mismas cosas que a mí de qué en el hospital hasta el final hubieras puesto hasta el final allá faltan algunos allá va el diablo él va a estar pendiente de que no haya trampa ok vamos a comenzar vamos a ir hombre mujer hombre mujer turno de hombre turno de mujer ajá ok por favor den el espacio necesario ok vamos a empezar calentando con los hombres y en esta ocasión se van a enfrentar nada más y nada menos que juan y papi chugar recuerden que el que gane avanza la siguiente ronda el inicio va a ser de la primera línea la llegada va a ser la cinta la otra línea la otra línea ahí va a ser el inicio y la llegada va a ser la cinta y atrás pegar al muro no puede estar nadie adelante de esta línea no mano 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 por el pade contenida de esta línea antecedí angel